Los madridistas Vinicius, Bellingham y Rodrigo han dejado claro que la rivalidad termina tras los 90 minutos, los jugadores del Madrid y rivales en esta fecha FIFA en el Brasil e Inglaterra han protagonizado este momentazo, Vinicius abrazando a Bellingham y también llega Rodrigo que se une a la charla que evidenciaba el tremendo buen rollo que existe con los jugadores del Madrid que hoy fueron rivales, el amistoso Brasil-Inglaterra fue un partidazo que se definió con el gol de un joven de 17 años, Endrich delantero del Palmeiras y propiedad del Real Madrid aprovechó un rebote para marcar su primer gol con la camiseta de Brasil y vaya manera de hacerlo ingresando al cambio en el estadio de Wembley y ante la selección de Inglaterra que hacía de local, tremenda manera de debutar como goleador con la selección brasileña, por supuesto que Endrich recibía las felicitaciones de sus compatriotas y de sus futuros compañeros en el Real Madrid, Jude Bellingham se acercaba a felicitar a Endrich, asimismo lo hacían Vinny y Rodrigo. Y la otra imagen de la jornada es sin duda el regreso de Don Tony Kroos con la selección alemana, el regreso de Kroos no podía ser mejor, quien dio una asistencia para que Kurt marque a los 7 segundos el primer gol del encuentro ante los subcampeones del mundo, la asistencia de Kroos es brutal, mejor no podía ser el regreso del jugador del Real Madrid que tuvo un partidazo y su selección vuelve a ganar después de 5 meses y vaya contra que rival, nada más y nada menos que contra la Francia de Kylian Mbappé. ¡Gracias!